Hola amigos, el video de hoy es el primero que realizo enfocado en un solo personaje, quien es un villano de Marvel Comics, el señor Darío Aguer, cuya primera aparición fue apenas en el 2014 en Thor God of Thunder. Para hablar de Aguer, primero hablemos de Roxxon, una compañía cuya fachada es la explotación petrolera y o de recursos naturales, pero cuyos intereses son realmente más siniestros y oscuros, involucrándose en actividades ilegales que son desconocidas, al menos de momento, por la sociedad en general. Roxxon ya apareció en películas de Marvel, como por ejemplo en Iron Man, en televisión en la serie de la Agente Carter, e inclusive en videojuegos como el de Lego Marvel Super Heroes, ahora, ¿qué tiene que ver Roxxon con Darío Aguer? Bueno, él es el nuevo CEO, presidente o como lo quieran llamar de esta compañía, así que tiene un respaldo económico casi infinito para hacer lo que le venga en gana, y Marvel hace hincapié en ello presentándolo como el psicópata más acaudalado del planeta. Conozcamos los orígenes de Darío, es hijo de un empresario griego multimillonario, y cuando era niño, durante un paseo familiar, sus padres, hermanos y primos fueron asesinados por un grupo armado, del cual Darío pudo escapar ocultándose en una caverna. En esta caverna, el aterrado niño oró durante toda la noche hasta la madrugada. Sus oraciones fueron atendidas, pero por un demonio, y en respuesta fue convertido en un minotauro que acabó con todos los integrantes del grupo armado. Ahora, ¿cuál fue el destino de los asaltantes? ¿Creen ustedes que los mató? Pues no fue así, años después aún los conserva vivos, literalmente rogando por ser asesinados. Aquí ya vemos por qué es etiquetado y con toda la razón como un psicópata. Este es el poder que tiene Darío Agger, convertirse en un minotauro enorme e increíblemente fuerte, tan fuerte como para ser comparado por Thor con el mismísimo Hulk. Ahora hablemos de sus asociados. Inicialmente lo vemos con Loki, a quien le compra sangre de dragón para que su guardia personal tome y se pueda transformar en superhumanos. Luego lo vemos con Ulick, un personaje ya ampliamente conocido, con quien habla de su deseo de acabar con todos los recursos naturales de la Tierra, y cuando eso ocurra, salir al espacio a acabar con otros planetas. Justamente para satisfacer este deseo, aparece Malekith, asociación que se muestra con más intensidad, pues a cambio de un cráneo místico, Malekith le da acceso a su reino para extraer los recursos naturales que allí abundan. Su más reciente aparición es en Weapon Age, en donde tiene un problema con una puerta cuyo contenido en este momento se desconoce, pero que le preocupa no poder manejar. Para ello atrapa a Weapon Age, pero aún no sabemos qué hay detrás de esa puerta. Aquí termina este video dedicado a Darío Aguero, un villano con mucho potencial que espero Marvel sepa aprovechar más, pues hasta ahora considero que están en deuda con este personaje. Me despido de ustedes agradeciéndoles por ver este video. Por favor den like, compártanlo o suscríbanse. Si están ubicados en Colombia, los invito a adquirir sus figuras de acción en mi página en Facebook o Instagram, un límite de toys. Muchas gracias y hasta luego.